Clima Clima ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Está despejado. Está despejado. Está fresco. Está lloviendo. Está nevando. Está nublado. Está nublado. Hace buen tiempo. Hace mal tiempo. Hace buen tiempo. Hace mal tiempo. Hace calor. Hace calor. Hace frío. Hace sol. Hace sol. Hace viento. Hace viento. Helado. Helado. Hielo. Hielo. Lluvia. Lluvia. Neblina. Neblina. Nieve. Nieve. Contaminación. 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 Gracias por ver el video.